Y como se lo anunciamos antes del corte, estamos con toda la cobertura de qué está ocurriendo en Puerto Peñasco con el anuncio de la séptima planta solar más grande de Latinoamérica. La séptima más grande del mundo, la primera más grande de Latinoamérica, se lleva a cabo en Sonora, justo la presentación de este importante proyecto para el desarrollo sostenible del país. Se está llevando a cabo con visitantes de 80 países y más de 140 invitados. En este contexto, pues, ya tenemos en la línea a Francisco Acuña Méndez. Él es el presidente del Consejo para el Desarrollo Sostenible, CODESO, a quien saludamos con muchísimo gusto, Priscila Cárdenas y Luis Alberto Medina. Muy buenos días, Francisco. Buenos días, Priscila, a ti a tu auditorio. Platícanos, Francisco, a ver, ¿qué se vio ayer, Francisco? Es decir... ¿Francisco? Buenos días, también. ¿Sigue escuchando? Sí, perfectamente. Francisco, pues, estamos retomando esta información, estos importantes datos que se compartieron en el evento de ayer, donde se menciona que son cerca de 279 mil paneles zonales los que serán instalados en este lugar. Y los proyectos sobre semiconductores y electromovilidad, que también, pues, se proyecta llevar a cabo. Sí, mira, con mucho gusto. Antes que nada, pues, llegaron los embajadores, como ustedes saben, sobrevolaron la área en Peñasco, en medio de la Fuerza Aérea, para que conocieran desde el aire el proyecto y las dimensiones. Ya en tierra se les dio un recorrido para que se acercaran y caminaran y dieran la tecnología que se estaban utilizando. Después hubo la sesión donde el gobernador y el canciller, el concierto, le presentaron el modelo del Plan Sonora, empezando por el tema solar, de generación solar, como bien dices, una grande de América Latina, y el otro ecosistema del Plan Sonora, ¿no? Entonces, fue una sesión muy nutrida, con mucho interés, como bien dices, 80 países representados. Hubo interés expresado por los embajadores del Plan, y creo que fue una sesión muy interesante y de promoción del Estado. Este evento que atrae, pues, y pone a Sonora en los ojos del mundo, también genera muchas preguntas, muchas interrogantes entre la gente, sobre todo entre el auditorio. ¿Cuándo empezaría a funcionar este proyecto? Se está invitando también a empresas a nivel mundial que se acerquen a Sonora, que inviertan en Sonora. ¿De qué se trata todo esto? Sí, así es. Entonces, el Plan Sonora tiene esta planta que ya se está desarrollando, que ya lo vieron. O sea, ya comenzó en ese sentido. Este ejercicio de promoción y de conocimiento del plan era importante, porque muchos de los embajadores, pues, no conocían el plan. El hecho de que vinieran in situ, por primera vez en mi historia, hay que decirlo, que se lleva una delegación de este tipo a ver un proyecto de esto, es muy positivo para nuestro Estado, porque nos pone en los inversionistas. Los embajadores per se no son inversionistas, pero ellos están reportando y trabajando diariamente en sus países con inversiones en sus países con inversiones. Entonces, sí es importante que conocieran las oportunidades. Y en la presentación, el gobernador y el canciller le estuvieron presentando no solamente el plan de manera académica o abstracta, sino en concreto, ¿no?, cómo se va a desarrollar cada proyecto, cómo podría estar vinculado cada proyecto a cada región de donde provienen los embajadores, en puertos, en energía solar, en cadenas de valor y de suministro, etc. Entonces, los embajadores iban tomando nota, iban registrando, ah, pues aquí puede haber una oportunidad para mí en concreto en esta parte del mundo, ¿no? Y al final, incluso se le acercan al gobernador ya directamente a los embajadores, ya fuera del protocolo para decirle, oiga, me gustaría un seguimiento uno a uno con usted en estos temas, porque sigue una conexión con nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el valor de promoción real, objetiva, concreta, que se dio ayer, ¿no? Son 279 mil paneles solares lo que va a tener la planta, Francisco, es decir, ¿es correcto entonces esa cantidad? Hay 15 mil ahorita y van a ser 279 mil que van a estar colocados para dar... ¿Cómo va a funcionar para que le expliquemos al auditorio? Es decir, todos esos paneles, es decir, a ver, ¿para qué? Sí, mira, es un proyecto muy, muy grande. No tengo aquí el número exacto de paneles porque va variando dependiendo del ángulo y el tipo de tracker que vayan teniendo en cada ángulo, pero sí son, sí creo que es el número correcto que mencionas. Y lo más importante ahí de ese tema que comentas es que es la conexión, es la conexión que se hace, Luis Alberto, con Baja California. O sea, el hecho de que la isla de Baja California era una isla energética, o sea, Baja California estaba conectado a California, Estados Unidos, desde hace décadas, pero no al resto del país. Y este proyecto lo que está haciendo es conectando a Baja California, al resto del país, porque no había una conexión que nos permitiera conducir esa energía. Entonces, a veces no se comenta mucho eso. Pero sí van a ser, además de los mismos páginas que mencionas, es esa conexión importantísima entre el país que estaba separado, ¿no?, con la isla energética. Y eso va a apoyar mucho a Baja California, pero también a Sonora, y también esas mismas rutas nos van a permitir en su momento tener, si fuese necesario, una alianza con Sudeste de Estados Unidos para inclusive exportar esa energía, ¿no? Eso nos va a permitir energía más barata, luz más barata. Es decir, ¿en qué se va a traducir? ¿Cuál es el beneficio del Sonora en ese directo? Me queda claro, obvio, la exposición mundial, nos queda claro, nacional, de Sonora, internacional, la oportunidad de inversión. Es decir, ¿y cómo esto nos va a llevar a otro nivel? Y lo explicamos muy bien en una entrevista que tuvo mucho impacto contigo la semana pasada. Pero, ¿cómo se va a traducir? ¿Vamos a tener energía más barata, luz más barata? ¿Qué pudiera permitir esto? ¿Cómo se beneficia a Sonora? Yo hago una pregunta. Ahí CFE tiene el compromiso de que esta energía, eventualmente, tiene que ser más barata. No solamente más barata, sino que con mucho menos impacto en el ambiente que la energía que hay en Sonora. Entonces, el tema barato, tendríamos que verlo ya con CFE en el tema, digamos, ¿quiénes son los consumidores finales? Que en los consumidores finales en las casas, etc., también debe ser más barato, porque eventualmente esa energía debe entrar a la red de las casas, etc. Y también el otro tema debe ser el tema de nuevo ambiental que te comentaba. Hay un tercer impacto, si me permites, que es muy importante. Ahorita que se discute mucho en los diarios, ya ves, cualquier día a diario, a hablar de qué empresa A o O C, automotriz o de electromovilidad, etc., está viendo relocalizarse cerca de Estados Unidos, uno de los temas principales para ellos es que hay energía limpia. Pues el hecho de tener esa energía limpia disponible, disponible en Sonora, es indispensable para tener la oportunidad de que se localicen en Sonora. O sea, es un requerimiento importantísimo que nos debe dar una ventaja competitiva muy, muy trascendente. La importancia de esa reunión es que ellos supiesen en sus países, les transmitiesen a estas empresas que Sonora en X tiempo va a tener energía limpia, más barata, más limpia y sobre todo disponible. Y eso no lo conocían ellos. Y el hecho que ya lo registren y se lo lleven y lo comuniquen y se le dé seguimiento es muy importante. Yo creo que esa es la parte que no, o sea, que sí es histórica en poner a Sonora en una, digamos, en el mapa de estos potenciales inversionistas para que vean, ah, ahí podemos entonces localizarlo. Cárdenas, estamos hablando con Francisco Acuña Méndez. Él es el presidente del Consejo para el Desarrollo Sostenible, CODESO, el coordinador del principal proyecto de este sexenio del Plan Sonora que atraviesa la planta solar en Puerto Peñasco, la séptima más grande de Latinoamérica. Ojo el dato duro y una de las principales del mundo. Y usted que se va conectando, que va llegando, tres datos duros importantes, porque el sonorense, lo hicieron auditorio, ya está diciendo, bueno, sí, que es suave. Vinieron todos los embajadores, la fuerza que está adquiriendo Sonora, la visibilidad que ya era ahora, pero ¿cómo me va a beneficiar a mí? Es decir, a nosotros que estamos escuchando, es decir, al ciudadano de a pie, a la ciudadana de a pie. Y tres datos que me decía Francisco Acuña. A ver, una, es bien energía más barata, dice, y obvio, es que este es un aspecto importante, el impacto, o mucho menos impacto al medio ambiente, porque también entrever 279 mil paneles, no se va a afectar el medio ambiente, decimos, pero primero entonces, reiterando, Francisco, a ver, y para ir concluyendo, por tu tiempo, que sé que estás ocupado, y demandado, por supuesto, por todos los medios, por la importancia del evento. Es decir, ¿en cuánto tiempo va a empezar a funcionar esa planta? ¿Y en cuánto tiempo el Sonorel se pudiera ver esa energía más barata? Que vamos empezando, obvio, todavía no funciona. Se supone que en abril de este año empieza a funcionar. Sí, mira, es una buena pregunta. Va a empezar, se va a inaugurar ahora en mayo. De hecho, para que esté en tu auditorio, va a haber un evento alrededor de eso, que le vamos a ser gobernador, el director del CFE. En relación, y va a empezar a los primeros, más de 120 megawatts entrarían en línea. Es muy importante decir que la energía limpia, claro que tener paneles, tienen un impacto, como poner cualquier instalación de muchos temas. Sin embargo, y hay que medirlo, y hay que cuidarlo, y luego es el tema de cómo te deshaces de ellos, que ese es un tema también importante para no contaminar. Pero tiene mucho más impacto positivo, el hecho que utilices energía limpia que otras energías. Entonces, cuando haces un balance, es mucho más positivo. En el tema de cómo se va a dar el precio, mira, el tema industrial es uno, el tema de nosotros en tu casa, en mi casa, en la casa de tus habitores, es también otro. Los dos deben de beneficiarse. CFE ha dicho, que es un tema de CFE, ¿no? CFE tiene ese, digamos, esa jurisdicción. Entonces, CFE ha dicho que estos proyectos van a atender tanto a la industria y eventualmente también a los hogares, a las casas de los sonorenses. Entonces, sí, no debe de ser solamente energía más limpia, sino también debe de ser energía más barata, que es a lo que aspiramos siempre los sonorenses, por los residuos que nos llegan. Es la que tendría que explicar cómo sería, ¿no? Cómo sería, por lo que veo, que nos dices. Es decir, cómo va a beneficiar al sonorense, porque en eso se tendría que traducir. Pues si no, serviría para qué dice suministrar, para explicarle a la gente, para qué servicio va a dar esta planta, para dar energía a Baja California, ¿entonces en parte sonora? No, es parte sonora. Para traer empresas y que esas empresas se fabriquen y utilicen y trabajen con energías sustentables. La planta de Peñasco va a servir a los dos, a Baja y a Sonora. Estos primeros, de verdad, que van a entrar, el 120 que van a iniciar, estos son directamente para Sonora. ¿120 megawatts cómo? ¿De capacidad? No entendemos decir como 120 megawatts para suministrar. ¿Cuántos suministras? ¿Cuántos suministras? Se van a suministrar exclusivamente en Sonora. Y es importante mencionar, como que se corta, es importante mencionar que los otros 5 gigawatts que se desarrollarían sí serían exclusivos para Sonora. Ahora, un punto muy importante es un beneficio directo también, es el que comentaba anteriormente. Es decir, el desarrollo de las empresas sonorenses y empresas internacionales que quieran venir a México requieren esa energía limpia también. Es decir, es un compromiso de acuerdos internacionales y acuerdos de empresas que van a utilizar esa energía limpia como un compromiso con el cambio climático. y el hecho de que Sonora sea la región que puede dar esa oferta realmente la única ahorita es muy importante para el desarrollo del Estado. Que sea un desarrollo sostenible, es decir, que sea con energía limpia y no con energía sucia, que puedas ofrecerla el tiempo y en forma, que sea barata, como bien indica, porque si es cara pues no tiene sentido, y que por lo tanto pueda hacer, pueda entrar en los planes de negocio de estas empresas. Entonces, eso es un cambio no solamente económico, sino es un cambio en el sentido sostenible. Es decir, qué tipo de empresas y de negocios queremos tener en eso. Bueno, Francisco, digo, a lo mejor es un tema muy técnico, pero por eso nosotros los periodistas tenemos la función de hacerlo explicable, asequible. Esos 120 megawatts servirían para qué? Es decir, que va a surtir cada cuánto. Es decir, ¿para qué serviría? Dices que va a empezar a funcionar con 120 megawatts. Sí, eso es un tema de planeación que va a anunciar el CFE para qué regiones y cómo le va a distribuir esos 120. Entiendo que eso lo va a anunciar desde antes de abril, pues habría que estar en esa expectativa. Desde esa región tiene ciertas redes de distribución y cómo la va a hacer. Eso lo sabríamos hasta abril. Hasta abril. Muy bien. Pues hay muchas, hay que seguir en contacto, Francisco, porque sí, yo creo que ustedes tienen un gran reto comunicarlo y comunicarlo bien, explicarlo bien, esos tecnicismos, hacerlo asequible a todo el auditorio para ver cómo, cómo va a beneficiarse más en Sonorense y a qué tanto tiempo vamos a estar nosotros trabajando y cómo van a bajar, reitero, los beneficios. Francisco, por el tiempo, algo más que desees agregar que no te haya preguntado. Un dato, ¿dónde está la planta más grande del mundo? de esta, si somos la séptima nosotros. Bueno, la planta más grande de América Latina es esta. Es esta. Al principio, comentaba, es la primera de la región de América Latina. Siete que no se están desarrollando todos los días plantas. Habían unas, hay muy grandes en Estados Unidos, hay muy grandes en Europa, hay muy grandes en Asia, te paso eso. Están construyendo ahorita otras más grandes también en Emiratos, en el Medio Oriente. Constantemente está cambiando, pero está bueno que tengamos esa palabra y que la comentemos. Pero la más grande de América Latina que es lo que nos interesa, acá es esta. Ahora, lo importante de esos datos, yo con mucho gusto que los consigo, esos datos que comentas con el jueves y los comentamos en otra ocasión. Sí, sí, es muy importante que sea asequible. Y por último, hicieron llamado a que inviertan, es decir, las empresas sonorenses también, ¿cómo el empresario sonorese se puede inmiscuir, se puede adherir a este plan sonora y a participar en esta planta solar que dijo Marcelo Obrá, también? Bueno, en el ecosistema hay muchos ángulos que se están indicando a empresarios locales a través de cámaras y directamente. en la parte de la minería, del desarrollo de carros eléctricos, ¿no? Hay conocimiento en la industria local de cómo desarrollar, cómo involucrarse, hay gente y hay empresas ya vinculadas en eso. También en el tema solar hay empresas sonorenses que están ya vinculadas en parte de esta fase que se desarrolló y que se está desarrollando. en la parte de los puertos porque recordemos que el plan sonora no es solar nada más. En el parte de los puertos también va a haber oportunidad de los servicios que se ven cuando se desarrolle la tercera fase del puerto. se están invitando. El gobernador ha hecho una prioridad incluso eso lo ven directamente en el sentido con infraestructura y otros partes de los equipos de que los beneficios del plan sonora entren en todo lo posible a sonorenses, a empresas sonorenses. Ese ha sido un tema que él ha impulsado muy, muy exitosamente, creo, porque sí hay un involucramiento entre sonora y empresas sonorenses. Gracias Francisco y estamos en contacto o algo más que desegues a agregar que no te hayamos preguntado. No, no, muchas gracias y me llevo el dato ese que comentas.